Andando siempre, andando por veredas y camino Buscando un amor perdido que se ha ausentado de mí Yo la vida la he jugado y resignado a perder Y hoy me encuentro solo Solo sin tu querer Tú no comprendiste mi amor verdadero que yo te ofrecí Y me engañaste si te burlaste de mi pasión Más no te olvides amor de mi vida que yo te perdono Porque eres amante, porque eres sincero y dueña de mí Vivir es triste porque te recuerdo a cada momento ¿Por qué no vienes si tú bien sabes que te amo tanto? Si tú supieras que todas las horas son solo llanto ¿Por qué no regresas a darle el consuelo a mi corazón? ¿Por qué no regresas?